Nos conectamos de inmediato, o estamos ya enlazados con el doctor Luis Pampa, infectólogo del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la edición matinal. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues bien, doctor, en primer lugar, ya se detectó la variante Delta en el sur del país. Sin embargo, lo que ha venido informando el Ministerio de Salud es que la mayoría de casos, y sobre todo en la segunda ola, fueron por la variante que ya ha sido incluso denominada por la OMS, la llamada variante Lambda, que era la variante C37. ¿En qué medida se pueden tomar ya algunas precauciones considerando una tercera ola y teniendo información ya sobre esta variante en nuestro país? Perfecto. Es muy importante la pregunta que haces. Como vemos en lo que nos va a quedar del futuro del COVID, vamos a ver las mutaciones que va a tener el virus. Y por supuesto que hay que estar muy de cerca con esas mutaciones. No solamente evaluar, ¿no? En nuestro país, en donde predomine una variante, en correciones probablemente, cómo está yendo el proceso de vacunación, cómo está yendo la evolución de las personas vacunadas. Es muy importante, ¿no? Y en eso, todos los estudios de efectividad que se han realizado en vacunas, evalúan la efectividad de ellas después de tres semanas de aplicada la vacunación. Entonces, tanto el seguimiento epidemiológico, ¿no? Y también, tanto el estudio de las variantes, viene a cobrar una gran importancia en lo que queda. Claro, doctor Pampa. Sí, justamente. En la pandemia. Sí, ¿qué información tienen en el Instituto Nacional de Salud respecto a la reacción de la vacuna frente a esta variante peruana o conocida como Lambda? Primero, recoger la información de estudios internacionales con respecto a la vacunación, ¿no? Hay un estudio, los estudios de neutralización, como sabemos, la inmunidad depende de dos factores. Tanto es una inmunidad celular y humoral. Los anticuerpos neutralizantes que se forman después de aplicada la vacuna son un componente importante, no el único, pero es un componente importante en evaluar el estudio de la inmunidad. Las vacunas de Pfizer han sido evaluadas frente a la variante Delta, que es la variante, como antes se la conocía, la variante India. Y sí se ha demostrado que hay una efectividad de las vacunas, pero con dos dosis completas, ¿no? Con dos dosis completas. ¿Qué significa tener una persona con dos dosis completas y que la vacuna ya está siendo efectiva en su cuerpo? Significa que una persona ha sido... Vamos a ver que la efectividad es después de dos semanas o tres semanas de la segunda dosis. Después de tres semanas de la segunda dosis. ¿Qué significa eso? Porque hay un periodo de ventana en el cual las vacunas aún no son efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario de las personas no logra... Las vacunas no logran, digamos, dar el 100% de su protección al minuto que yo me aplico las vacunas. Hay un tiempo que son tres semanas después de la segunda dosis. Es importante decirlo. Lo que usted menciona, disculpa que lo interrumpa, doctor, es que, claro, justamente este domingo es el Día del Padre, se ha avanzado con la vacunación en los últimos días, pero muchos adultos mayores tienen solamente la primera dosis. En tal caso, ¿qué recomendación, qué tan expuestos están en estos momentos, por ejemplo, algunos que han recibido solamente una dosis de la vacuna, ya sea de Pfizer o Sinopharm o AstraZeneca, para que puedan tener conciencia, tomar conciencia, ¿verdad?, respecto a un contagio en este Día del Padre? Creo que las recomendaciones tienen que ser los más simples y sencillas a la población. Hay que evitar las visitas familiares. Aún no estamos en nuestro país en un contexto de un efecto rebaño que nosotros queremos en algún momento. ¿Cuándo se logra eso? Cuando el 70% de la población esté vacunada en nuestro país. ¿En qué porcentaje estamos? Menos de un 10%, menos de un 5%. No podemos aún bajar la guardia. Debemos evitar las visitas a los familiares este domingo, Día del Padre. ¿Por qué? Porque por más que mi papá tenga una dosis de vacuna, de Pfizer, que digamos es una de las que mejor efectividad ha tenido, tanto en el laboratorio como también en estudios de fase 3, las vacunas me protegen. ¿Qué me protegen? Que yo evite hacer un caso severo o que yo evite hospitalizarlo. En eso sí me contribuyen. Pero aún puedo tener un caso leve. Aún puedo tener un COVID con un cuadro leve o sintomático muy leve y puedo contagiar a otras personas. Hay un pequeño porcentaje de personas en los estudios, menos de un 5%, menos de un 10%, que sí se pueden infectar y sí pueden transmitir. Claro, no van a llegar a los hospitales. Esa es la gran contribución de las vacunas, en el caso de las vacunas de ARN mensajeros, que son las mejores también, y gran porcentaje de las vacunas de otra característica, de otra naturaleza, que es disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados que, como sabemos, en nuestro país había desbordado. Las unidades de cuidados y los estudios estaban llenas. Entonces, decirle a la población que eviten visitas este domingo. ¿Por qué? Porque lo que podría pasar es que aumente los contactos que entren a mi casa personas en las cuales no nos sentían. Hace dos semanas han tenido una exposición de riesgo. Hacia una semana han tenido contacto con alguna persona que no se ha contagiado. Se rompe el círculo de confianza cuando se deja pasar o entrar a personas extrañas que no viven dentro del hogar. O si no fueran extrañas, personas que no viven dentro del hogar. Hay que evitar las visitas civilizadas en este contexto. La mascarilla también es muy importante porque, claro, las personas vacunadas también pueden llevar el virus brevemente. Doctor, para finalizar, mañana inicia ya la vacunación a personas con VIH y pacientes con cáncer. ¿Qué tan importante es para ellos aplicarse la vacuna? ¿Qué tan expuestos están? ¿Y cuáles serían quizás las metas también para que ellos puedan estar protegidos en las próximas semanas? Esta población tan vulnerable. Demasiado importante. Que como país, cada día avancemos y tener más personas vacunadas. Con VIH y con cáncer. Son personas en las cuales su sistema inmunológico está deprimido, ¿no? Ha disminuido por esta enfermedad. En el caso del VIH, sobre todo, mucho más aún si no están en tratamiento. Que hay que recordar que en este contexto de pandemia hay enfermedades en las cuales tenemos que retomar. El sistema de salud tiene que retomar su vigilancia, su control, su monitoreo. Tenemos muchas enfermedades que por COVID están afectadas. Darles una vacuna a nuestros compatriotas con estas enfermedades significa avanzar. Significa que ellos, sobre todo en ambas enfermedades, podrían tener un cuadro más severo de enfermedades. Y esta vacuna va a protegerlos en lo que quiera de la pandemia. Pero hay que recordarles que tenemos tres semanas aún en las cuales, después de la segunda dosis, nos tenemos que cuidar. Como si no nos hubiéramos puesto la vacuna porque aún la vacuna no ha hecho el 100% efecto en mi cuerpo. Así que, a pesar de que es un gran avance que se ponga la vacuna, aún se tienen que cuidar al menos tres semanas hasta la segunda dosis. Claro, doctor, eso queda clarísimo y es muy importante ese mensaje que lo tenga la población, doctor Pampa. Muchas gracias.